hola a todos chicos soy RudaCity y aquí estamos de nuevo otro día más en Smite me parece que estoy cogiendo un poquito de nuevo el juego voy a probar otra vez otra vez con Ney también os digo que en el equipo enemigo hay otra Ney cuál de las dos era mejor al final sabrá vamos a ver si empieza ya el combate venga vamos 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 los minions ya están aquí viene a por medio viene a por medio ya está aquí niñito mi útil la bellona esa es buena bien tío dame la gracia por menos que la gracia venga 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 ok no una bellona tío una bellona tío es un tanque tío la bellona es muy peligrosa tío vamos a perder porque tienen ganada me quedo solo venga venga tío no tengo que recuperar mana tío si no vamos a darle a ese para que se vaya venga venga vamos a darle potencia de disparo ese a ver si le reviento la cabeza a uno tío venga venga tío es que no hay nadie que dale 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 chiquitín dale chiquitín dale chiquitín está muy fuerte eh madre mía venga 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 me ha reventado tío venga venga vamos ganando venga 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 vamos venga ahí Venga, 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 venga Que vaya, cobarde Que vaya Me cago Me ha matado, es decir, me matan, me matan, me matan Joder Tiene demasiado No voy, muy bien, muy mal Muy mal no voy Tengo nueva asistencia ya Cuando me ya le había pensado Esto me desespera, tío Vendo la pelea Desde aquí, desde el exterior Venga, venga, no tengo nada Venga, útil Venga, venga, venga Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo Madre mía Me he salvado porque me he salvado Venga, venga, venga Para Venga, venga La asistencia, ahora, reventado ya, obviamente Venga, me voy a dar asistencia Venga, venga Que pase Vas a morir, tío, lo sabes, ¿no? Ha muerto Ha muerto, ha muerto Venga Venga Vamos a por allá Vamos a por allá Joder Joder Ha sido muy malo, ¿eh? Me han reventado, tío Nadie ha ido por la torre, tío Solo, como muerto Normal Está casi muerto, tío Un ratito, ¿cuánto me han ganado? Y si, segundo, tío Con la última lo podía haber cargado, tío Cabe Venga Todavía no hemos perdido, ¿eh? Todavía no hemos perdido Lo íbamos ganando Venga 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 Ah, está cruzando por medio, tío ¿Qué hacen? Ah, la leche Acá muere 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 No muere Muere, tío Venga, no morí, tío Me voy Venga Venga, ha muerto Pero está pendiente de mí, ha muerto Venga, venga, venga Me ha salvado el colega Uy, madre mía Está a punto, ¿eh? Está a puntito, puntito Venga, morí, ¿eh? Fuf Apartado Es que el condoro Me ha faltado Es que el condoro Venga 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 No, 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 no No mueras, tío No mueras, tío Me largo, tío Me largo porque Vamos Estoy muy mal Estoy muy mal Estoy muy mal Mi vida Tengo que ir Este juego no sé, tío Me pongo a jugar Me lo pido de Hablar algo, tío Lo que sea Lo que sea No, no Ese no Ese no Ese Podría hacerme día ¿Verdad? No, no Lo he matado, ¿no? Bueno, no lo he matado yo, pero Ay, me han reventado, tío La marasquilla Esa Esa tiene ese Monkey Seguramente Venga, tío Venga, tío ¿Cuánto me queda? 6 segundos, tío Venga, tío Vamos, para Tío Te has matado un montón, tío Venga, 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 tío Venga, venga, venga Ha entrado, tío Venga, 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 venga Ah Pum No podemos perder, no podemos perder Somos mejores Tío, el rayo tío me pega unos frutuipirazos Que flipo, eh Oye, aquí yo el rayo tío, la toma conmigo, no veas Madre mía Qué pesado tío A ver, con el puto rayo Porque hace nada Venga, venga tío Venga ¿Qué estás hablando tío? Me ha reventado, no me ha dado tiempo tío, no me ha dado tiempo tío Oh, vamos, vamos bien, vamos bien todavía La verdad que lo estoy pasando bastante, me están reventando bastante, eh Muy, muy bastante tío Cuando me queda, venga, quiero luchar tío, quiero luchar Están dando... Ahí Ya, están ahí, que pasa que es más chula que nadie Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Como vamos, llevamos 50 puntos de ventaja No está mal Sí, ya Me ha dado, ¿no? Me voy a matar del rayo Me quito bien Oh Oh Uff Oh La dicha cuenta del dominion tío, es que no No tengo dominion tío No tengo dominion tío Venga, venga, venga 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 Oh Te has muerto Jejeje Oh, te has muerto Jejeje Bien, 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 bien Me queda uno muero tío para mí que no voy a entrar ni en combate 10 segundos, 10 segundos quedan, se quedan dos muertos tío tío oh, quiero caerse no me digas que vamos a perder no, no me digas que vamos a perder madre mía, no me partaba no, 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 tío, tengo que pararlo como sea venga, venga bien victoria de nuevo nos encontramos ante una victoria bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo comentar, compartir y darle like muchas gracias chicos, hasta la próxima